Luego de invadir el carril contrario, un vehículo de alquiler protagonizó un fuerte accidente al estrellarse de frente contra otro vehículo, esto cuando ambos circulaban sobre el boulevard Carlos Avedrop. Fue a las 9.20 horas de este martes a la altura de la calle Correo Aéreo de la colonia Postal Cerritos, cuando Juan Carlos de la Cruz, conductor de un taxi del municipio de Arteaga, circulaba hacia el poniente y al intentar rebasar, no se percató de la presencia de un vehículo Chevrolet Sonic que era conducido por Carlos Cepeda y el cual circulaba en dirección contraria, invadiéndole el carril y estrellándose de frente. En el lugar quedaron lesionados ambos conductores, así como daños materiales considerables. Tras el percance, arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria a los involucrados, que por fortuna no presentaron lesiones de consideración. Más tarde hicieron presencia a elementos de tránsito quienes tomaron conocimiento del hecho, mismo que fue turnado al Ministerio Público, quien se encargará de deslindar responsabilidades. Para RCEG informó, Carlos Hinojosa.